Comenzó, comenzó, comenzó A ver, un poquitito de campo Listo, ahí nomás, ahí nomás De diciembre, fiesta de la Navidad, fiesta de Jesús Su derecha, su derecha, su derecha Su derecha, su derecha, su derecha Vamos Antonio Banderas Ahí está, lo tiene, lo tiene, lo tiene Listo, ahí nomás Ahí queda, ese abrazo Nada al suelo, nada al suelo Abrazo, abrazo, abrazo Eso, arriba hermano Suelte, 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 suelte Juez, 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 juez Vamos al medio, juez, vamos al medio Juez, al medio, al medio, al medio Vamos al medio Gallos plantilla Guarda, guarda Listo Ya, pues Ahí nomás, separen los gallos Ahí nomás Guarda, guarda, listo El abrazo, el abrazo Fuertes palmas Fuertes palmas